A la verga porque siempre pasan brujerías en este juego de mierda. Joder, estoy en el espacio, no, esto es diferente. What the fuck? ¿Qué cojones? Mierda no alcanzo ese consolador dorado joder. ¿Y eso? La X significa putas. ¿Dónde escuché eso? Esta película en 3D está de puta madre. Soy la chismosa mariposa. Ya lo tengo, parece que estoy regresando en el tiempo. Permiso mierda. Calla maricón. Hola puto. Puto tu viejo sidoso. Joder, no dejan de aparecer cosas. Ayúdame, persigue planto. Me pica mi culo de robot. ¿Qué? Yo te conozco. Ya te jodiste, ahora regresaré al pasado y te meteré mi cabezona. Ese plátano maricón, ay mamá me caigo para abajo. Coño. Hola soy el meteorito que caerá en octubre para el fin del mundo. Fortnite temporada 10, regálenme el paso. Yo soy más pobre que el chavo del 8. Suscríbete capullo. Suscríbete capullo. Suscríbete capullo.